Déjame ver Aquellas cosas que no veo por la fe Y descubrir que todo lo conoces bien Ante tu mirada eterna que todo lo contempla No dejes que los años borren los anhelos del ayer Las pequeñas cosas que no valoré Tus palabras que en mi alma como un eco resonaban Que mis ojos se abran ante la belleza de Jesús Y que mis preocupaciones se diluyan con su voz Y en el frío del invierno siempre encuentro tu calor Y que puedan ver mis ojos Lo que tú ves Déjame ser Como el maestro que me vio nacer Y en sus manos me formó para crecer Con paciencia me enseñaba Antes que el sueño llegara No olvidaré Que debajo de una higuera me encontraste Y después de tanto tiempo al fin llegaste Y un cielo azul a mí me regalaste Que mis ojos se abran ante la belleza de Jesús Y que mis preocupaciones se diluyan con tu voz Y en el frío del invierno siempre encuentre tu calor Y que puedan ver mis ojos Y que puedan ver mis ojos Lo que tú crees Que mis ojos se abran ante la belleza de Jesús Y que mis preocupaciones se diluyan con su voz Y en el frío del invierno siempre encuentre tu calor Y que puedan ver mis ojos Y que puedan ver mis ojos Y que puedan ver mis ojos Lo que tú ves Y que un hombre Y que puedan ver mis ojos